Música Al dejarme tú me sentí feliz, ahora sí que soy feliz sin ti Oye Pepín, buscaré una o dos veces mejor porque... Señor Llante, ¿es usted? No, ¿quién va a ser? ¿Tu madre, ah? ¿Tu madre? Ay, señor Llante, no me diga eso, que ella está allá en hormiguero Oye, ¿qué te pasa? Que te veo así medio visorioco, ah Es que estoy, estoy triste y deprimido Adiós, caray, ¿por qué? Pues porque yo vine a buscar la película de Little Mermaid Y no la encuentro Y entonces dije, pues déjame ver la de Beauty and the Beast Y tampoco está, señor Llante Ay, ay, ay Yo lo que quiero es divertirme ¡Divertirse! Usted ha llegado al sitio e indicado aquí con el gorilón de Cinema Video ¿Cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es Pepín Galanza Pepín, 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 Carlos Juan Sousa, José, José Pepín, efectivamente, Pepín Aquí lo tenemos Esto es lo último en el sistema de video personalizado Con eso, olvídese ¿Que me voy a divertir? Que si se va a divertir, ¡uh! Que no se va a arrepentir con eso Ay, pues yo me lo llevo, yo me lo llevo Bueno, ya usted verá que no se va a arrepentir Pues hazte por aquí Divertirme, así lo pensé yo Pepín, Pepín, Pepín Bú, 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 ahora sé que soy feliz sin ti Bú, 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 ahora sé que soy feliz sin ti Hola, Pepín No sabes cuánto había esperado para que llegara este momento Tú no sabes cuánto yo anhelaba tener un hombre como tú a mi lado Ay, Pepín, estaba loca por verte Por tenerte cerca de mí, Pepín Pepín Ven, Pepín Ven, mi amor, acércate a mí Tú no sabes cuánto yo he esperado por esto Por ti, Pepín Ven a mi lecho, mi amor Ven, ven, que la vamos a pasar tan bien Tú y yo Ya está Yo creo que eso es un poquito fuerte para mí ¿Qué hago? Mire, papá, usted lo que quiere hacer es Hágase, hombre, ese tanta sanganería Allá y meta mano y vea ese tape ¿Ok? Si usted lo dice Pepín Ven, Pepín, acércate a mí Ay, Dagoberto, que tú estés aquí ¿Qué hago aquí? ¿Todavía me preguntas? Ay, sí, mi amor, pero déjame explicarte Si me dices, mi amor Ay, déjame explicarte No es lo que te piensas, mi amor No me toques, no me toques No me toques, por favor Eres una mala mujer Eres una adúltera No, no te puedo explicar, Dagoberto Mira cómo te encuentro en esa falda con otro hombre Y debajo de nuestro pecho Y en nuestro nido de amor Esto es lo que te merece ¡Dagoberto! ¿Qué ha pasado con mi vida? La tragedia, ahora, asesino Y también vivir con la vergüenza de ser un... ¡Wuay Cebu! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡Muchachos! ¡Aquí está el asesino! ¡Atrápenlo! ¡Yo! ¡Yo no! 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 ¡Yo no!